Mamá, papá, familia, Daniel y yo queremos decirles algo muy importante. Nos vamos a casar. ¿Qué clase de burla es esta, eh? ¿Cómo te atreves, Murosa? ¿Y tú por qué nos haces esto, Santiago? Mamá, papá, yo no creí que lo fueran a tomar también. Seguro que ni lo pensaste, ¿verdad? Te advertimos de mil maneras que te alejaras de esta... ¡Esta mugrosa! Exacto. ¿No te das cuenta que es una revista? ¿No te das cuenta que es una trepadora que lo único que busca es tu dinero? Mírala. Mírala nada más. Es una corriente, es lo que es. Ya basta, mamá. No voy a permitir que sigan insultando a mi prometida. Vine a comunicarles a ustedes mi decisión porque son mis padres. Y les debo un respeto. Pero si no respetan a mi prometida, pues no tenemos nada de qué hablar. Vamos, mi amor. No, Santiago, espérame. Yo no sé qué es lo que trae usted contra mí. Pero bien que me di cuenta que desde la primera mirada que nos vimos, usted me agarró tirria. A ver, dígamelo ahorita. Dígame qué es lo que tiene en mi contra. O le juro, para mi mamacita... Exactamente, exactamente, tu mamacita. ¿Quién es tu madre y cómo se llama? Seguramente es una muerta de hambre igual que ella, mírela. Coño, mamacita, no te metas porque no respondo. Ha de ser una teporocha. Que te calles o te parto tu mandarín de engajitos. Una borracha que ni siquiera sabe quién es tu padre. ¡Eh! ¡Iña! ¿Qué haces? Mira lo que está haciendo. ¡Sácala de casa! ¡Sácala! ¡Ya, basta! ¡Déjala en paz! ¡Ay! ¿Estás bien? ¡Ay, no! ¿Estás bien? ¡No! ¡Pierda, rapaz! Mira, te voy a presentar al grupo. ¿Qué está el Nive? ¿Qué onda? ¿Por qué tan tarde? ¡No te tardaron, güey! ¿El Rey? ¿Estás esperando? ¿Cómo estás, Karina? ¿El Elk? ¿Eh? ¿El Cabezón, mira? Es muy cariñoso. Sí. Este es el Cinze. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí. ¿Para ti? Sí. ¿Para ti? Muy guapa. Está bien guapa. Gracias. El humo. ¿Qué onda, humo? ¿Qué onda? Uno que tira esquina, ¿no? Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres hacer? Pues pintar. ¡Anímate! No vas a hacer nada. Pues sí quiero. ¿Pues a pintar? Vamos a la obra. ¿Qué onda? ¿Por allá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues... Primero... Me quitas. No tarda. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Pasa la delegación. ¿Qué? ¿Que no puedo estar solito? O a fuerzas necesita la policía para sacarme de su casa. O sea que como quien dice, para ustedes es un delito ser pobre. Neta que qué lástima me da. Pues, ¿sabes qué? ¿De qué le sirve tanto, Varo? Si tiene tan amargado su corazón, ¿eh? Santiago, sácala de mi casa. En este momento. ¿Es tu última palabra, papá? Sí, sí, es mi última palabra, sí. Mamá. Como ustedes quieran. Vámonos, mi amor. Santiago. Hijo. Hijo, por favor de capacidad. Entiéndelo, no puedes casarte con ella, mi amor. Me voy a casar con Daniela y espero que tú estés presente en mi boda, mamá. Hijo. Y espero que todos estén presente en mi boda. Todos. ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no lo detuviste? Porque hubiera empeorado las cosas. Siempre tuve la esperanza de que Santiago entrara en razón. Esto me sorprendió, hombre. De todas maneras. Sí. Él no se va a casar con esa muerta de hambre nunca. De eso me encargo yo. Ay, mi hijita. ¿Estás bien? Ay, ya, ya pasa. Ya, ya, ya. Esa mugrosa no se va a casar con mi hijita. Ya les dije, me sueltan o me sueltan o les voy a armar un mega pancho. Mi familia es súper influyente, ¿eh? Por favor, en la delegación le hablas a tu familia, ¿sí? ¿Te estás burlando de mí? ¿Te estás burlando de mí? Vámonos, Karina, vámonos, vámonos, córrele, córrele. Vámonos, vámonos, vámonos. No van a poder hacer nada. Y te aseguro que tampoco lo van a intentar. De verdad, mi amor, no te preocupes. Mis papás son unas personas muy exageradas, pero son buenas personas. No, pues, ¿tú qué puedes decir de ellos? Son tus papases, ¿no? Pero lo que sí es que, pues, yo les caigo en la ameritita punta del omelijo. Se me hace que tienen razón, Santiago. Pues, ¿es qué? Viendo bien las cosas como que... Pues, yo... Yo soy bien poquita cosita. Ey, no me digas eso. No, no, aguanta. Los papases siempre quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Pues, entonces, te deben de querer mucho. Porque tú, precisamente tú, eres lo mejor que ha sucedido en mi vida. ¿Deberita? Pues, te lo juro. Pues, yo siento regacho que te pelees con ellos por mi culpa. Pues, no es por tu culpa. Es porque ellos no quieren entender que tú eres la mujer de mi vida. La que más amo. Y porque digan lo que digan son mis papás, pero no mis sueños. Pero imagínate qué vida tan gacha nos espera si desde el principio te nomás froncas con tu familia. No te preocupes por eso. Yo resuelvo eso y me caso contigo. ¿Neta? ¿Y si no se dejan convencer? ¿No confías en mí? Pues, claro que sí. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Qué pasó, Michuy? ¿Qué me tienes? Bueno, pues, parece que lo van a soltar. Yo paré oreja y escuché que el abogado le decía al Diego que ya estaba lo de la preliberación. Y que salía esta misma semana. Sí, sí, eso ya lo sé. ¿Qué más? Nada más fue lo único que hacía escuchar, licenciado. Mira. Ya sabes. No voy a seguir perdiendo el tiempo contigo. ¿Qué sabes del viejo? No, ya le dije que nada, hombre. Pues, es una bronca, se cae la sopa del Diego este. Ya sabes. Si quieres seguir vivo, más te vale que consigas esa información. Ya. Chale, 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 chale. ¿Quién era ese? ¿Qué tanto te decía? Ese, jefa, ese es el licenciado. Ese licenciado me dijo que con 20 mil pesos me saca del botellón. ¿20 mil pesos? Sí. Cállate, hija. Sí. Con 20 mil baros, jefa. Con 20 mil baros me saca de aquí porque hay mucha gente que me quiere hacer daño. Hay gente que me quiere hacer cositas, jefa. No, no, no. No, no. No, 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 mijito. Cuídate, que no te haga nada. A ver, ¿cómo le hago? Pero yo te consigo esos 20 mil pesos. No te preocupes. Ese es mi jecho, sí. Jorge, Jorge. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Al contrario, este es el lugar de aseguro, compañero. Ven, vamos. ¿Por dónde se fueron? Para acá. Se fueron por allá. Nos alcanzamos a la vuelta. Ay, cállate, ¿qué te hiciste? No, espérate, espérate, espérate. Tenemos que estar seguros de que ya se fueron, ¿sí? De que no hay peligro. Bueno, pero ahorita ya... No, 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 tranquila. Estás en mi casa, no hay ningún problema, ¿sí? Aquí no te va a pasar nada. Y te puedes quedar el tiempo que quieres. No, yo te voy a querer. Sí, pero si te sales ahorita te voy a agarrar la tira. No, pero me están esperando en la casa. Sí, pero lo que quieres que te agarre la tira es lo que quieres. No, no se trata de dinero, Santiago. Se trata de la clase de persona que es. ¿Por qué lo estás haciendo, eh? Para desafiarnos, ¿verdad? Si te parece un desafío que tome la decisión más importante de mi vida, papá. Sí. Sí te estoy desafiando. Tú lo sabes de lo que yo soy capaz. Pues no, no lo sé. ¿Por qué no me lo dices, papá? A ver. Quiero escuchar con qué historia de terror me vas a convencer que no me case con Daniela. No te estés burlando de tu padre, Santiago. ¿Que no te basta con la burla de hace rato? Te juro que no me estoy burlando, mamá. Y lo que pasa es que esas amenazas ya no funcionan conmigo. ¿Quién te sientes, eh? ¿Un hombre maduro, centrado? ¿O te sientes un príncipe que quiere rescatar a la princesa? ¡Esta es la vida real, Santiago! ¡Date cuenta, hombre! ¡Hijito! ¡Abre los ojos, mi amor! ¡Esa mujer no vale la pena! Mamá, por favor, ya basta. Estoy cansado de discutir lo mismo. Pues tú sabes cuál es la solución. Por supuesto, papá. Es muy sencillo. Ustedes pusieron sus condiciones. Ahora me tocan las mías. O aceptan a Daniela o nunca me van a volver a ver. La odio. Es una maldita, por Dios. Pero a ver, ¿qué me hizo en la cara la naca? Es una estúpida. Adelante. ¿Se puede? Sí, claro. Ay. ¿Te sientes mejor? Mmm, más o menos. No, ¿verdad? ¿Me puedo sentar? Claro. Quiero hablar contigo. Ay, ¿y Santiago? ¿Usted se fue con ella? Supongo que la fue a dejar, pero ya regresó. No lo pudieron convencer, ¿verdad? Yo creo que se va a casar con ella. Pues de eso es precisamente lo que te quiero hablar. No todo está perdido, ¿eh? Bueno, a ver. Él mismo dijo que... Yo sé. Yo sé lo que dijo, pero escúchame, ¿sí? Yo necesito saber si estás dispuesta a hacer algo... algo definitivo para separar a Santiago de esa muchachita. ¿Algo definitivo? ¿Como qué? Si es algo... algo muy atrevido. ¿Estás dispuesta? ¿Estás loca o qué te pasa, eh? ¿Cómo que te vas a casar con el Santiago? ¡No manches, diabla! No digas palabrotas. Estamos en la iglesia. Pues es que neta de Dios que ahora sí te pasaste. ¿No tienes calentura? ¿No te metiste en alguna porquería, diabla? No. No voy a casar con el Santiago. Te digo que hasta me llevó a su casa para darle la noticia a sus jefes. ¿Y cómo te recibieron, eh? Pues es que es eso lo que me saca de onda. Por mi... re felizota de que te casas con el bizcocho de Santiago, pero... tu familia siempre te va a mirar mal. Es más... estoy segura de que nunca te van a aceptar. Pues yo no quiero que te lastimen, mi diabla. Benditos los ojos. Qué bueno que vinieron las dos juntas. Me imagino que se van a confesar. Ay, ni lo mande Dios. ¿Qué estás diciendo, pelusa? Pues que aquí la diabla que tiene algo que decirle, padrecito. Nada de diabla. Se llama Daniela. Y no quiero volver a escuchar ese apodo tan peor aquí en la casa del señor, ¿eh? A ver, hija mía. ¿Qué es lo que me tienes que decir? Eh... Yo... Bueno, lo que pasa es que... Sin rodeos, sin rodeos. Pues bueno, ya ve que crecen en la iglesia bautizos y primeras comuniones, ¿no? Al grano, al grano. Pues por eso, déjame llegar al grano. Ah, sí, como le decía, pues el bautizo es un sacramento, ¿no? Entonces, pues yo pienso que... Pues nada, lo que le quiero decir es que se va a casar esta con el Santiago. Santiago, hábleme, por favor. No quiero hablar con nadie. Mira, te lo juro, entiendo perfectamente cómo te sientes, por favor. Eh, no me vayas a correr, por favor. Me costó muchísimo trabajo conseguir esta chave. Se las robé a tus papás. Santa, no estoy de humor para tus cosas. A ver, yo vengo en plan de amigos, ¿eh? Mira, yo estoy muy enojada con tus papás. En verdad, no entiendo por qué reaccionaron así. Ellos no tenían ningún derecho a tratar así a tu prometida. ¿Y tú sí? A ver, a ver, a mí, a mí me pegaron. Me maltrataron. ¿Y crees que estoy enojada? Claro que sí. ¡Pues no! ¿Cómo voy a estar enojada? A mí me hicieron darme cuenta de muchas cosas. Me hicieron reaccionar sobre la vida. A ver, ¿qué me estás queriendo decir, Santa? Eso, que cuando vi a esta mujer tan aguerrida y luchando tanto por tu amor, me di cuenta que es para ti, que yo he cometido muchos errores en esta vida. Mira, para que me creas, quiero ser tu madrina. ¿Qué? Tu madrina. Ese es un compromiso muy grande. Ay, mira, mira, no es cosa decir nada más me caso. No. A ver, vengan acá. Las dos, las dos. Tú también, tú también acá. Quiero hablar con ustedes muy en serio. Quiero que entiendan que el matrimonio es uno de los sacramentos más importantes de la iglesia. Es el compromiso que establecen dos seres para caminar juntos, para amarse, para formar una familia. Pues eso es lo que queremos el Santiago y yo, padrecito. ¿No interrumpas al padrecito? No. Pero la decisión de contraer matrimonio requiere de mucha responsabilidad. A ver, a ver, dime por qué les está corriendo tanta prisa por casarse. Pues por todo eso que acaba usted de decir, padre. Lo de amarse, lo de caminar juntos, lo de la familia. No, ¿no será que tú y Santiago se pasaron de emoción los besos y con todo? Ah, pues la verdad sí, padre, no es lo que te pasamos. ¿A poco es pecado? No, 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 no. O sea que ya tú y él entre los abrazos le entregaste tu tesoro más preciado. Ay, padrecito, hasta le entregué mi corazón. A ver, a ver, Daniela, dime qué más le entregaste. Le diste, bueno, le diste. Sí, padre, pues si por eso nos queremos casar. Oh, no, ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué dije? Ay, espérate, man, es que tú no entiendes nada. A ver, lo que aquí el padrecito, mi padre, quiere saber. Pues así tú y el Santiago, pues... ¡Ay, padre! ¡Pede eso, no como cree! Bueno, menos mal. El amor que me tiene el Santiago y el amor que yo le tengo, pues es así de esos bien limpios, padre. Es amor del bueno. Bueno, pues siendo así, si ustedes dos están seguros, pues adelante. ¿Cuándo bendecimos esa unión? Tú debes de poner la fecha de la boda. Y recuerda, cuentas conmigo para todo. Es que no sé si creerte. ¿Tú estás hablando en serio? Te lo estoy diciendo de corazón. Pues si es así, creo que te debo una disculpa. Nunca pensé que fueras a hacer algo así. No sigas hablando de eso, por favor, porque... Te voy a tener que decir que lo estoy haciendo por amor. Por el profundo amor que te tengo. Y porque te quiero ver feliz. Aunque no sea a mi lado. Santa, de verdad estoy muy sorprendido con tu calidad humana. A pesar de... de todo lo que pasó entre nosotros. Estoy muy sorprendido. Ya no digas nada, por favor. Yo no... Yo no quiero ni llorar ni nada. No quiero... Ya, ya, ya. Tranquila, 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 tranquila. Mira. No llores. Hicimos un pacto. Y ese pacto es de amigos. Gracias. Amigo. Dile a Santiago que venga a hablar conmigo. Sí. Hay que hacer las cosas bien desde el principio. Pues eso es lo mero que quiere la diabla. Por eso vinimos. Perdón, Luna. Sí. Bueno, pues vayan con Dios. Adiós, pelusa. Adiós, mi padre. Oiga, padre. Hay otra cosa que quisiera preguntarle. ¿Usted conoció a mis papás? Es que yo no más quiero que me diga una cosa. Es cierto que mi papá mató a mi mamá. ¿De dónde sacas eso? ¿Quién te lo dijo? Pues la Otilia. ¿Y ella cómo lo sabe? No hagan caso de esas cosas. Otilia no puede estar segura de algo que pasó hace muchísimo tiempo. Pues Micaela me lo confirmó. Micaela. Pero por favor, si ella ni siquiera habla. Conmigo sí, padre. Por eso se lo estoy preguntando a usted. Es cierto que mi papá es un asesino. Es la pura verdad. La diabla está rodeada de oro, pero también de broncas. De espadas y oros. Y siguen los problemas. Ay, que la canción esta sí que no me la esperaba. Mira nada más, Micaela. Viene un embarazo. Nada más eso nos faltaba. Que la diabla no saliera con su domingo siete y quedara panzona. Panzona. Panzona, ¿pero de quién? Tiene que ser del Carmelo. Y tú me vas a disculpar, Micaela. Pero Carmelo ya me prometió una buena lana. Y esa lana me va a servir para sacar a Michui de la cárcel. Así que si la diabla va a meter las patas, pues que sea con provecho, ¿no? Ay. Bueno. Ay, Rebeca, es Candy. ¿Me comunicas con Karina por fin? No, Karina no ha llegado. Ay, ¿a dónde fue? Porque quedamos de vernos para hacer un trabajo de la escuela. ¿Qué? ¿Cómo que no fue a clases? ¿En dónde está? ¿En dónde está Karina, Candy? Candy, te estoy hablando. Contéstame, ¿en dónde está Karina? Ay, pensé que era mi madre. ¿Qué onda, Candy? Ay, sorry, sorry, sorry. Amigui, te tengo una mala noticia. Es que hablé a tu casa preguntando por ti y se me salió de decir a tu mamá que no fuiste a la escuela. No, 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 ¿cómo se...? No, Candy, ¿cómo haces eso? Candy, te odio, ¿cómo haces eso? Eres la amiga más irresponsable que hay, ¿cómo...? Espérame un segundo. Es mi madre. ¿Qué hago? No, no, no. No, no, no. ¿Qué hago? Espérame, ¿qué hago? Espérame, ¿qué hago? No, ¿cómo le voy a decir eso? Contéstale. No, lo voy a apagar. No, no, lo apago y mejor ya llévame en mi casa antes de ser brutalmente decapitada por irme de tinta contigo. ¡Ándale! Horacio, te estoy hablando, contéstame. Horacio, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? ¡Horacio! Ahora, ¿qué quieres, eh? ¿Qué te pasa? Karina no fue a la escuela. No sé en dónde está y no me contesta su celular. No sé dónde se metió esa niña. ¿Hablaste con sus amigas? Claro. Fue precisamente una de sus amigas la que me dijo que no había ido a la escuela. Por así estoy muy preocupada. ¿En dónde puede estar esa niña? Ay, hombre, no hagas drama. Se fue de pinta o algo así. No ha de tardar en regresar. Es que tú no entiendes, ¿verdad? Santiago les está poniendo el mal ejemplo a sus hermanos, entiéndelo. Y todo por culpa de esa mugrosa que se le está metiendo por los ojos. Ese asunto ya está resuelto. ¿Háblase con Santa? Sí. Ya pusimos en marcha nuestro plan. ¿Contenta? El hijo no se va a casar con esa chilapa, ¿cómo? ¿Chilapa estrosa? Esa cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué piensas hacer, Santiago? ¿De verdad te piensas ir de la casa? Pues no me queda más remedio. Y no es la primera vez que lo hago. Si ellos no respetan mis decisiones, yo no estoy dispuesto a respetar las suyas. Y si estoy aquí es por ellos. Y tú lo sabes. Así que lo más lógico es que me vaya de la casa. Pues sí, Santiago, pero sería un acto de inmadurez de tu parte porque le estarías dando la razón a mis papás. Un acto de orgullo. ¿Por qué mejor no intentas convencerlos de que Daniela vale mucho la pena? ¿Esto crees? Pues claro, lo lograste conmigo. ¿Sabes qué, hermanito? Creo que es una buena idea. Pues es lo que más te conviene. No puedes estarte peleando de esa manera con mis papás, brother. Terre, que te conviene. Mira nada más. No me hagas caso a mí. Hazle caso a las cartas. Ellas nunca mienten. Aquí estás tú. Y este es el Carmelo. ¡Chirrión! Otra vez salió esta mujer. Es una mujer bonita que viene cargada de triunfos y te declara la guerra. ¿Y pues qué mujer es esa? ¡Ah! Ahí está. Bueno, pues ya estuvo. Llegaste sana y salvo a tu casa. Es que no sabes. El verdadero peligro está ahí adentro. Mis papás se van a poner onda choqui cuando me vean. ¿Crees que sobrevivas? Para volver a vernos. No, no creo. O sea, sí voy a sobrevivir, pues, pero... La verdad no creo que nos podamos volver a ver. ¿Por qué? Si la pasamos chido. ¿O qué no te gustó la grafiteada? Muchísimo. No, la cosa es que... De... Deberías de conocer a mis papás para entenderme. ¿Se duele? Mejor ahí la dejamos. ¡Oye! ¿En serio? Me caíste muy bien. Bye. Hola. Sé que se te ha de hacer muy raro que yo esté aquí en tu casa, pero... Mira, vengo en el mejor de los planes, te lo juro. Y... También vengo a decirte que... No me voy a desquitar por lo que tú me hiciste. Entonces, ¿qué carambas quieres, eh? ¿Qué traes o qué? ¿Qué? 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 Acuérdate de lo que dicen las cartas. Una mujer bonita cargada de triunfos. Y que te declara la guerra. Bueno... También es de muy mala educación secretar hacia delante de las personas. Bueno, y esto no suave, ¿no? ¿Qué haces aquí? Andas buscando que ahora sí te rompa tu mandarín en gajos, ¿eh? No. ¿Eh? Vengo a hablar de mujer a mujer. Quiero decirte que te dejo el camino libre con Santiago. Mira... Por más que me duela... Su amor es muy grande y... Y no los voy a detener. Y hasta vengo a pedirte una disculpa. Tú me estás choreando, mugre huachinanga perfumada. A ver, a ver. Para comprobarlo... Yo sé perfectamente que tú odias que yo vive en su casa. Y... Por lo mismo... Pienso salirme. Por ti. ¡Oh! ¡Ya se cargó al payaso, mugre vieja tirada! ¡No, déjamela venir! ¡Me la llevo, agárramela! ¡Órale! Hola. ¿En qué te ríes, eh? ¿Te parece muy gracioso irte de pinta y regresar a tu casa a la hora que se te dé la gana? Lo que pasa es que... Candy y yo hicimos una... Una apuesta y... Y como que le gané. Entonces se desquitó diciendo que no había ido a la escuela. No sé que habló a propósito para acusarte. No, mamá. O sea, fue una bromita, pues. Pero se pasó. Bueno, ya me voy a mi cuarto que tengo muchísima... Karina. Karina. ¿Has hablado con tu hermano, Santiago? ¿De qué? De que se quiere casar con la pordiosera esa que nos vino a presentar. ¿Tú qué opinas? Pues que es su vida, ¿no? Espero que tu plan esté dando resultados porque yo tengo una sensación muy extraña. Yo no sé, pero... Siento que algo grave está a punto de pasar. Daniela, quítame a esta mujer, por favor. No, ahora sí, mujer vieja chillona. ¿Para qué viene hasta buscando a la diabla, eh? ¿Qué? Ya, ya, cálmala, cálmala. Ya, 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 ya. Pues la santa nada más viene en buena onda, eh. No, no. Me viene a decir que me va a dejar el camino. ¿Y eso qué? ¿Tú lo creas o qué? Pues la neta sí. Se ve que lo está haciendo sinceramente. ¿Tú crees que yo voy a arriesgar mi vida viniendo a este barrio por nada? Pues eso es lo que quiero de él, güerita. Qué sucia. Qué primitiva. ¿Qué dijiste? ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Eh? Que qué sucia y que eres una primitiva. ¡Ay! ¡Pero qué azules lo tienes, güera! Cacatito pa'l conejo. Por eso le metiste un sustote, eh. No, pues se lo merezco, ¿no? Oye, ¿no? ¿Y de veras, en serio? ¿Te vino a decir que te dejaba el camino libre con el Santiago? Pues sí. Oye, pero el mérito antes de que llegara, la Otilia leyó en las cartas que, que una mujer bonita con harto poder no iba a hacer la guerra. ¿No será la santa? Y si es ella, ¿por qué vino de hipócrita? Tienes que ser amable, mija, pero no, Barbara. ¿Eh? Si tienes que trabajar con hombres, date a respetar desde el principio. Que vean que te das tu lugar, mija, aunque digan que eres una payasa y una apretada. Pues sí más vale apretada que... ¡Eh, pelusa! Yo nomás decía. Pues no ande diciendo, mija. ¿Estás nerviosa? Ay, sí, re tan nerviosa. Es más, siento que los chines me truenan como campechanas. ¡Oh! ¡Pelusa, levántale el espejo para que se vea la diabla! Espérame tantito. ¡Oh, pues órale! Ahí está. Ahí está. ¿Eh? A ver, ahí. Ahí mero, ahí mero, mija, ahí mero. Ahí se ve. ¿Eh? ¿Ya viste? Te ves re chula, mija. Ándale, que se le va a hacer tarde. Bueno. Espérate, mana, yo ya estoy lista. Mira, mira, mira. Aquí están dibujadas las estaciones del metro que tenemos que tomar para llegar de volada. No, pero pues, ¿cómo crees que te voy a llevar? Ni modo que te quedes esperándome en la calle así horas y horas y horas. No hay dos. No hay dos. Somos como la uña y la mugre. Donde va una va la otra, ¿qué no? Somos dos. Pues sí, pero pues esta vez tengo que ir sola. Ándale. Bueno. Nos vemos. Gracias por los consejos. Me quedaron bien grabaditos en la cabeza. Cuando regresen, nos cuento cómo me fue. Te prometo que sí, échense. Luego, luego te recomiendo para que trabajemos juntas, ¿eh? Ya estás. Cuídate mucho. Vale. Pues nos vemos al rato. No, espérate, mija, espérate. Mira, mira. Te hice tu lonche. ¿Eh? Ándale. Que Dios me la bendiga. Muchas gracias. Se ve bien. ¿Y a ti cuando te bañamos, mija? Ay, déjame pasar. Mira. No. ¿Se puede? Adelante. Ya terminaste los contratos de lo de Brasil. En eso estoy. Que bueno, necesitas tenerlos listos antes de la comida. El ingeniero Islas te está esperando en Cuernavaca para que cerremos el negocio con su empresa. ¿Cómo que me esperas si yo ni siquiera he hablado con él? Yo mismo hice la cita. ¿Y por qué no me consultaste, papá? Porque es un negocio que tenemos pendiente. Porque trabajas para la empresa. Porque tienes que hacerlo. Es que tú no eres dueño de mi tiempo. Santiago. Tú y yo nunca hemos discutido por algo así. Yo puedo entender que quieres pasar la mayor parte del tiempo con... con tu prometida. Pero si tu situación amorosa va a interferir con nuestro trabajo... Está bien, papá. Voy a Cuernavaca. Solo te pido que la próxima vez me avises con tiempo, ¿no? Muy bien. Yo también te pido que recuerdes que una de tus responsabilidades en esta empresa... son las relaciones públicas. Hay viajes imprevistos. Hay citas de negocios. Permiso, ¿eh? ¡Ah, ah, ah! Te vas a tener que quedar en Cuernavaca a pasar la noche, ¿eh? Islas quiere que lo asesores con unas inversiones que quiere hacer. No hay problema, ¿verdad? Gracias. Bueno, soñito. Vengo a chambear. Perdón, a trabajar. El señor Victor me dijo que llegara a las ocho de la mañana. Ahora sé que, como quien dice, yo soy la nueva. Claro, la nueva. Pase por aquí. ¿Acá? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Daniela, para servirle. Yo soy Avelina. Mucho gusto. Siéntate. Sí. Mira, Daniela, en realidad el trabajo es bien sencillo. Se trata de contestar el conmutador y transferir las llamadas. Ah, y este teléfono es el con... Conmutador. Eso, eso. Mira, cada uno de esos botones es una línea. Cuando se ilumina quiere decir que está entrando una llamada. Cuando se ilumina está entrando una llamada. Cuando se ilumina está entrando una llamada. Ajá, sí. Mira, para tomar la llamada lo único que tienes que hacer es oprimir el botón y contestar con la diadema. Ajá. Oficina de la Dirección General, buenos días. Un momento, por favor. Oficina de la Dirección General, buenos días. Un momento, por favor. Oficina de la Dirección. ¿Qué le estoy regando? No, para nada. Eres muy bonita. Con razón, te contrataron. Ay, pero... Ojalá y dures en el puesto. A sus órdenes, señor. Abelina, Abelina, ¿ya llegó la nueva empleada? Sí, señor. Aquí está conmigo. Muy bien. Mira, encárgate de enseñarle todo lo que tiene que hacer y, bueno, yo voy saliendo para el mañana. Nos vemos más tarde. Te encargo, ¿eh? Sí, señor. No se preocupe. Esto es intolerable. ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas en un fraccionamiento en donde pagamos vigilancia privada, por favor? Ya, mamá, ¿qué pasa? Lo que pasa es que somos rehenes de la inseguridad. Unos vándalos pintaron uno de esos horrendos y espantosos grafitis en la barda de nuestra casa. ¿Te imaginas? Ah... ¿Pintaron un grafitis? Sí, horrendo. ¿Un grafitis en nuestra barda? Sí, horrendo. Tere, por favor, pásenme el teléfono. Voy a llamar a la policía. ¿A dónde vas? Karina, ¿a dónde vas? No salgas. Ven acá. Esos vándalos pueden andar por ahí. Te pueden hacer daño, niña. ¿Estás loca o qué te pasa? Karina, ven acá. Ven acá. No se te ocurra salir que te van a hacer daño esos vándalos. Karina, Karina, no te vayas a salir. No abras la puerta. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? No puede ser. También en el piso. No puede ser. Oscar. No se van a meter a la casa niña, tonto. Híjole. Solo para... Voy a traer este mi cubeta para... Por favor. Solo para ti. Con jabón. Solo para mí. Pero mucho jabón. Y mucho cloro, ya. Pero rápido, por favor. Ni se moleste, Karina. Eso no se va a quitar con jabón. Ay... Entonces, ¿con qué se quita? No, pues no sé. ¿Pero para qué lo quieres quitar? Si está increíble. ¿Qué te pasa, niña? Deja de estar haciendo el ridículo. ¡Levántate! ¡Levántate de ahí! Tú también. Ve por jabón y cloro y para qué le... Oye. Oye. ¿Tú te acuerdas de cómo era todo esto? Pues es que tú estabas aquí todo el rato que me explicó la doñita esta... Ay, en la torre. Ay, en la torre. Pues ahora sí que... quedó mareada en la puntería, ¿no? ¿Buenas? ¿Ha hablado usted de la oficina del señor este... del señor Víctor? A ver, aguántame tantito, ¿sí? ¿Sabe qué? Le dejo una llamada. Oh, pues no sé. Usted pregúntale. Yo tengo mucha chamba. A ver. Bueno. Sí, aquí es, pero no ha llegado. Háblale al rato, ¿no? ¿Bueno? Oh, qué la canción. ¿No te vas a estar? Estoy D, D, que todavía no llega. Háblale al rato. ¡Ah, no! Espérase. Ya llegó. Espérase. Véngase por acá. Sí, 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 sí. Sí, ya llegó. Es que hay un señor que se hable y hable, pero es renuncio. ¿Qué le digo? Dísela a Víctor que no está. No. Que se fue. Sí, adiós. A ver, Daniela, muy bien. Vas muy bien, pero la próxima vez que yo te diga que no estoy aquí, tú no les digas que yo dije que no estoy aquí, simplemente diles no está. El señor no está aquí. El señor no está aquí. Así de sencillo. ¿Sí está bien? Sí. Muy bien. Bueno, así lo hacemos entonces. Veo que estás muy, muy ajetreada en tu primer día, ¿verdad? Pues hay dos, tres. Como que todavía me hago bolas, pero pues ahí me defiendo. Bien, bien. Pero en vez de decir dos, tres, puedes decir, ¿hay más o menos? ¿Está bien? Si te hablan, ¿hay más o menos? Más o menos. Más o menos. No te preocupes, estoy seguro de que vas a aprender muy rápido. Eres muy abusada. Ajá. Además de que, bueno, también eres bonita. Veo que vienes muy arreglada hoy, me da mucho gusto, ¿sabes? Me gusta que mis empleadas se vean muy bonitas. Y veo que, bueno, que te estás esforzando. Si sigues así, vas a llegar muy lejos en mi oficina. Muy lejos. Gracias. A ti. Ya está confirmada tu reservación en el hotel de Cuernavaca. ¿Vas a manejar tú o quieres que te lleve uno de los choferes? También hice una reservación en el club de golf para mañana. Santiago, ¿me estás escuchando? Perdóname, Sarita, estaba distraído. Si ya tienes todo listo para Cuernavaca, voy a salir un par de horas. Pero es que no me has dicho si está bien lo que reservé. Todo lo que haces tú está muy bien. Y si te pregunto a mi papá por mí, dile que salí a hacer algo muy importante. Gracias. Te dije que todo fue una broma de Candy, yo nunca me fui de pinta. Y encima de que me quitas el coche me vas a hacer pasar el oso de mi vida llevándome a la escuela. Dios, ¿a ver qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué? Quiero estar segura de que entres en la universidad y no te vayas a ir otra vez de pinta, eso es lo que quiero. Mamá, no me voy a ir de pinta, ya te dije. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Es un operativo de rutina, sus documentos, por favor. Sí, permítame, saca la tarjeta de circulación, está ahí. Ay, Dios mío. No cometí ninguna infracción, ¿verdad, oficial? Tome. Muy amable, gracias. Me quiero morir. Mamá, apúrate, voy a llegar tardísimo. ¿Y cómo quieres que me apures si al oficial no me trae mis documentos? Por favor, apúrate. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, Karina? Estoy buscando un arete. ¿Pero cómo que vas a buscar un arete, por favor? Mamá, ya vamos. Muchas gracias, gracias, buenas tardes. Ya, ya nos vamos, pero ya, levántate ya. Por favor, ay, no sea ridícula. Oh, pues que le estoy vivi, no me entienda que no está. Háblenle al rato. Ay, vaya, hasta que me dan chance de respirar. Víjate que las chivas que trabajan en esto han de terminar todas tus urulatas. El teléfono de mi Santiago. No creo que me lo hagan, Beto, si le llamo de aquí. Ay, conteste, que conteste. Hola. Santiago, soy yo. Daniela, qué bueno que me llamaste, porque tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué cosa? Tengo que salir a cerrar un contrato fuera de la ciudad, pero te puedo ver en tu trabajo como a las seis. ¿O así de plano? Sí, es muy importante. Pues bueno, entonces se acaba y nos vemos a las seis. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ven. Ven. Melina, ven. Ven, ven. Dígame, don Víctor. Ven aquí, ven aquí. Oye, ya te veo cansadita, ¿eh? Sí, sí, a los muchachos y veo como que ya que se quieren ir todos a casa, entonces ya, despídelos a todos, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? ¿Y usted también? Enseguida, señor. Ándele, pues. Y bueno, este, ya Daniela, la nueva. Dile que, ¿no? Que ella se quede. Por favor, quiero mostrarle cómo es el funcionamiento de la oficina y todo esto, ¿no? No, no. Yo creo que podría ser una muy buena secretaria ejecutiva, ¿no? Mejor que mejor. Bueno, bueno, sí, sí, pero no. ¿Qué a usted le parece? Pero no mejor que tú, ¿eh? Sí, señor, tómala. Ya se puede. Ay, Diosito, pues ya casi son las seis. No te lo de en llegar mi Santiago. Es que es chido, hasta mañana, ya nos vamos. Daniela, don Víctor quiere que lo esperes. ¡Ey, no te vayas a ir! No. Toma. Adiósito. No, papu querido, espere. ¿Para qué? Te voy a enseñar todo lo que una niña linda y bonita como tú tiene que saber. Eso es. Muy bien. Muy bien. Yo volé, Agustín. ¿Qué pasó? ¿Y qué, no vienes con la diablita? No. Tengo yo solita porque la diabla ya consiguió trabajo. Ahora sí que me dejó sola, papá. Ey, pues es que como siempre están juntas, pues yo pensé que venías con ella. Pero pues hoy no. Además de que fuéramos muéganos para andar pegadas por todos lados, ¿no? Támala. No es para que te pongas así, tranquila. No, pues si no me pongo así. Nomás es para que te vayas acostumbrando porque la diabla se va a casar. ¿Qué dices? Pues a que la diabla ya anda en plena boda con su novio, el Santiago. ¿Cómo ves? Al contrario, quiero que te sientas a gusto, ¿sí? Por eso te traje un refresquito. Para que te refresques, para que te sientas como en casa, para que trabajes mejor. Me gusta que mis empleadas trabajen mejor. Sí, 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 gracias, don Vita, pero... Pues, ¿sabe qué? Es que... ¿Pues? Es que yo... No, no, pues nada, nada. No digas pues ni pues, ¿sí? Pues. Exactamente. Pues es lo que te digo, tómate otro refresquito, acabatelo y después vas a mi oficina. Quiero... Quiero enseñarte algo que te va a gustar mucho, ¿sí? Vas a ver, acabatelo. Ay, pues... Ay, pues, ahora sé que con la pena, pero... Pues tengo que salir a ver al Santiago. Chale, pero es mi primer día de chamba. Para el Santiago es el amor de mi vida. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, mi amor, no, ya sabes cómo son estas cosas. No, mi amor, ¿cómo crees? Tú eres la única mujer en mi vida. Tú eres la dueña de mi corazón, mi amor. Sí, de verdad. Sí, 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 pero lo que pasa es que nunca llegas y siempre llegas tarde y entonces todo el tiempo estamos aquí solas. Entonces, ¿para qué no se vio casar? No, mi amor, perdón. No, es una junta de accionistas. Ya sabes. Mira, si quieres, ven. Va a estar muy aburrido. Ya sabes cómo se ponen estas juntas. Bueno, si no confías, ven. Ven, te vas a aburrir como una ostra, pero tú ven. Sí. Vamos, ¿cuándo te vas a tomar ese maldito refresco? ¿Mandé? No, no, estaba dando una indicación, eso es todo. Sí. Sí, mi amor. Y para que te duela más, me voy a casar con el Santiago. Me voy a ir a vivir a una casa bien bonita. ¿Y sabes qué? Me voy a llevar a mi madrina a vivir conmigo. En ella deberías de pensar, taruga.